Buenas tardes raza, aquí está su compa el primo, presentando lo más nuevo de aquí de Los Angeles, California Este morro trae canciones y natives, con ahí mi compa, Chalo Martínez aquí con el compa primo, echándose el imperio del champo Unas palabras compa aquí, para la raza que nos sigue en Facebook y en Youtube, apóyelo Un saludazo ahí para toda la gente que nos está apoyando y muchas gracias por el apoyo Y ya saben ahí para que nos vayan a ver, a esta hora vamos a estar por ahí en el Just Dinner Y ahí les va, ¿qué les parece? Jálese primo Chalo Martínez aquí con el compa Juliacán se pasean, van varios encapuchados, lanza granada y bazookas, ellos portan en sus manos Bien protegido del jefe, trae talibanes a un lado La cuna iba a diraguato, ranchos humildes pesados, lo era y lo seguiré siendo Soy Joaquín Guzmán el Chapo, dicen que vivo en la sierra, están bien equivocados Que poco saben mi imperio, no solo chinos y guachos, talibanes y tenientes, rusos andan bien armados André mucho a Don Pablo, le voy siguiendo los pasos Varias sierras y ciudades, pueblos, ranchitos y estados Tan cabrón pa' detenerme, y nunca van a lograrlo Mi meta es reinar el mundo, eso se lo van grabando Ahí quedó Síganos aquí en las redes de Facebook, Youtube, a mi compa Chalo Martínez aquí con su compa Primo ¡Hey!